Bienvenidos, San Amados Hermanos en Cristo, a su canal Iglesia Católica. Nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, pidiendo por las intenciones que nos incluyen en el chat en vivo y en la zona de comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que, por el amor que tienes a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro desde el abismo de mi nada, y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser. Por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en agradecimiento de este tan preciado don. El segundo, para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra, donde estás sacramentado con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Pésame de haber tantas veces ofendido en lo pasado tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero. Y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos, y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz, Señor, de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor. la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo, Señor, las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo sacramento. y te ruego por todos los pobres pecadores. En fin, amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón. y así, unidos, los ofrezco a tu eterno Padre y le pido en tu nombre que por tu amor los acepte y atienda benignamente. Así sea. Un día en el valle de Josafat aparecerá Jesús en trono de majestad. Pero ahora, en el santísimo sacramento, su trono es trono de amor. Si un rey, para manifestar el amor que le tiene a un pastorcillo, fuese a habitar en la aldea donde él mismo vive, ¿cuál no sería su ingratitud si no fuera a menudo a visitarlo, sabiendo que el rey mucho lo deseaba y que había venido allí para tener ocasión de verlo con frecuencia? Jesús mío, por el amor que me tienes, lo entiendo, has descendido a estar con nosotros en el sacramento del altar. Quisiera, si me fuera posible, permanecer de día y de noche en tu presencia. Si los ángeles, Señor mío, no cesan de estar junto a ti, pasmados del amor que nos tienes, es justo que yo, viéndote por mí en el altar, te complazca permaneciendo en tu presencia, alabando el amor y la bondad que conmigo tienes. En presencia de los ángeles te cantaré himnos, te adoraré en tu santo templo y tributaré alabanzas a tu nombre por la misericordia y verdad de tus promesas. Jesús sacramentado, pan de los ángeles, manjar divino, yo te amo, pero ni tú ni yo estamos satisfechos de este amor mío. te amo, pero te amo muy poco. Haz, Jesús mío, que conozca la belleza y la bondad inmensa de tu amor. Haz que mi corazón deseche todos los afectos terrenos y no dé lugar a otro amor que al tuyo. Para que me enamore enteramente de tu bondad y puedas unirte a mí, desciendes todos los días del cielo a los altares. Razón es, por tanto, que sólo piense en amarte y complacerte. Te amo con toda mi alma y con todos los afectos de mi corazón. Si quieres pagarme este amor, dame más amor. Un ardor más vivo que me lleve a amarte y a complacerte en todo. Jesús, tú que eres todo amor, dame más amor. Señor Jesús, tú compartiste nuestra vida humana, alegrías y penas. Y sin acusarnos por amor, cargaste con la responsabilidad de nuestras culpas para redimirnos. ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores redimidos. Ante ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos, que estamos contribuyendo a forjar y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor. Avergonzados de nuestras obras, fruto del olvido o rechazo culpable de tus enseñanzas, te pedimos perdón y ayuda. Digamos todos, perdón, Señor, perdón. Por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía, perdón, Señor, perdón. Por tantos lugares del mundo donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar libremente la Santa Misa o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución, perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el Sagrario, perdón, Señor, perdón. Por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la Santa Misa Dominical, perdón, Señor, perdón. Por la omisión en tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por Pascua, perdón, Señor, perdón. Por las faltas de inconsciencia en familiares de personas moribundas al dejar que fallezcan sin la asistencia de los sacramentos, perdón, Señor, perdón. Por la despreocupación respecto de la primera y frecuente comunión de los niños, perdón, Señor, perdón. Por las comuniones tibias y frías, perdón, Señor, perdón. Por las comuniones acrílegas, perdón, Señor, perdón. Por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales inadecuadas o por enseñar o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que manda la iglesia, perdón, Señor, perdón. Por la conciliación de la misa y la recepción de la sagrada comunión con vidas incoherentes y vacías de fervor, perdón, Señor, perdón. Por la persecución sistemática violenta y solapada de los sacerdotes fieles y personas cristianas que confiesan su fe en Cristo. Perdón, Señor, perdón. Señor nuestro, Jesucristo, que has querido permanecer en el sacramento hasta la consumación de los siglos para dar a tu Padre una gloria infinita y a nosotros el aliento de la inmortalidad. Que te has expuesto a todos los ultrajes de los impíos antes de abandonar a tu iglesia. Concédenos la gracia de llorar con verdadero dolor los ultrajes y descuidos que cometen los hombres contra el mayor de los sacramentos. danos celo eficaz para reparar los oprobios que has sufrido en este misterio inefable. Tú que vives y reinas con Dios Padre en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Por tanto que se ofende a Dios hagamos reparación y desagravio pidamos perdón y misericordia Después de cada invocación respondamos te rogamos escúchanos Señor perdona todos los sacrilegios eucarísticos te rogamos escúchanos Señor perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas te rogamos te rogamos escúchanos Señor perdona todas las profanaciones al santísimo sacramento del altar te rogamos escúchanos Señor perdona todas las irreverencias en la iglesia te rogamos te rogamos escúchanos escúchanos perdona todas las profanaciones desprecios y abandono de los agrarios te rogamos escúchanos Señor perdona todos los que han abandonado la iglesia te rogamos escúchanos Señor perdona todo desprecio de los objetos sagrados te rogamos escúchanos Señor perdona todos los que pasaron a las filas de tus enemigos te rogamos escúchanos Señor perdona todos los pecados del ateísmo te rogamos escúchanos Señor perdona todos los insultos a tu santo nombre te rogamos escúchanos Señor perdona toda la frialdad e indiferencia contra tu amor de redentor te rogamos escúchanos Señor perdona todas las irreverencias y calumnias contra el santo padre te rogamos escúchanos Señor perdona todo desprecio de los obispos y sacerdotes te rogamos escúchanos Señor perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia te rogamos escúchanos escúchanos Señor perdona todo desprecio a la vida humana te rogamos escúchanos oh dulcísimo Jesús cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos más que olvido negligencia y menosprecio vednos postrados ante vuestro altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren vuestro amantísimo corazón más recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros propios pecados sino también los de aquellos que alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad o no quieren seguiros como a pastor y guía o conculcando las promesas del bautismo han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley nosotros queremos expiar tan abominables pecados especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes la profanación de los días festivos las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos los insultos dirigidos a vuestro vicario y a la orden sacerdotal las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor y en fin los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la iglesia por voz fundada ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre más entre tanto como reparación del honor divino conculcado uniéndola con la expiación de la virgen vuestra madre de los santos y de las almas buenas os ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al eterno padre y que diariamente se renueva en nuestros altares prometiendo de todo corazón que en cuanto no sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia reparemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor oponiendo la firmeza en la fe la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica sobre todo de la caridad mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento oh benignísimo jesús por intercesión de la santísima virgen maría reparadora os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación concedednos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte y otorgarnos el don de la perseverancia con el cual lleguemos felizmente a la gloria donde en unión del padre y del espíritu santo vivís y reináis dios por todos los siglos de los siglos amén en aquel tiempo le acercaron unos niños a jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos pero los discípulos los regañaban jesús dijo dejadlos no impidáis a los niños acercarme a mí de los que son como ellos es el reino de los cielos les impuso las manos y se marchó de allí señor señor jesús gracias porque a través de tu palabra a través de tu evangelio nos muestras la verdad y lo que esperas de nosotros hoy me hablas a la mente y al corazón mostrándome que la grandeza del hombre no está en sus méritos no está en lo que pueda llegar a ser tener o saber sino en la sencillez y la humildad de corazón hoy nos has puesto de ejemplo a los niños que se te acercaron y nos has dicho de los que son como ellos es el reino de los cielos señor ayúdame ayúdame a vivir con esa simplicidad la vida ayúdame a vivir también con esa simplicidad mi fe la fe en ti señor jesús quiero dejar atrás quiero olvidar todo lo que me ha enseñado este mundo a odiar a poseer a querer controlar a manipular a ambicionar a envidiar a criticar a planear cambiar el mundo a mi gusto y no al gusto tuyo señor ayúdame a olvidar todo eso a volver atrás a nacer de nuevo porque esa es la meta que nos has puesto el día de hoy es una meta imposible para nosotros pero totalmente posible a través de tu gracia señor jesús es ir en contra de nuestra tendencia natural es ir en contra del pecado original de ese deseo hacia la grandeza a buscar los primeros lugares a complicarnos la vida ayúdame señor a ser como un niño a ser simple a ser transparente a dejarme sorprender y gozar plenamente en las cosas sencillas del reino solo así podré apreciar la gracia que hay en ti señor jesús y tú te podrás regocijar en mí ayúdame a ser como niño que siempre encuentre en mí el prójimo una sonrisa un beso un abrazo una palabra de aliento de consuelo que mi prójimo encuentre en mí siempre un motivo de alegría un motivo para sonreír y seguir adelante ayúdame a rechazar este mundo padre santo que me impulsa que me empuja todo el tiempo a complicarme la vida quiero enfocarme en aquello que es verdaderamente importante quiero darle todas mis fuerzas para conseguir lo que tú me pides padre quiero vivir la vida sin complicaciones sino de acuerdo a tu divina voluntad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo jesús mío que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas señor que vuelva a separarme de tu divina presencia así como los enfermos pobres que por su miseria se ven desamparados de todos hayan su único refugio en los hospitales públicos así los pecadores más desamparados aunque de todos sean despedidos no se ven desamparados de la misericordia de María a quien Dios puso en el mundo con el fin de que fuese es el refugio y hospital público de los pecadores como dice San Basilio y por esto San Efraín la llama asilo de los pecadores por eso si acudo a ti reina mía no puedes desecharme por mis pecados antes bien cuanto más desamparado me encuentro más motivo tengo para ser acogido bajo el manto de tu protección ya que Dios quiso crearte para que fueras el socorro de los desgraciados a ti recurro María y me pongo bajo tu manto tú que eres el refugio de los pecadores sé mi refugio y la esperanza de mi salvación si tú me desechas ¿a dónde acudiré? María refugio mío sálvame Inmaculada Virgen y madre mía santísima a ti que eres la madre de mi señor la reina del mundo la abogada la esperanza y el refugio de los pecadores acudo en este día yo que soy el más necesitado de todos te alabo madre de Dios y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido te amo señora y madre mía y por el amor que te tengo te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás en ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación madre de misericordia acéptame por tu hijo y acógeme bajo tu manto y ya que eres tan poderosa ante Dios líbrame de las tentaciones y dame fuerza para vencerlas hasta la muerte te pido el verdadero amor a Jesucristo de ti espero la gracia de una buena madre madre mía por el amor que tienes a Dios te ruego que siempre me ayudes pero mucho más en el último momento de mi vida no me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad así sea queridos hermanos muchas gracias por haber rezado con nosotros aquí en su canal Iglesia Católica apóyanos dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba compartan en whatsapp facebook twitter telegram suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho activan la campanita y seleccionen la opción todas les invitamos también hermanos a que recen con nosotros nuestras demás oraciones y por supuesto el santo rosario todos los días la paz del señor esté con todos ustedes el señor nos bendiga nos guarde todo mal y nos lleva a la vida eterna amén amén